Talento en la Universitat Politècnica de València. Dos de los cinco premiados en la tercera edición de los Premios Talento Joven de la Comunitat Valenciana han estudiado en la UPV. Son Jonathan Reyes, arquitecto, y Maya Callejo, licenciada en Comunicación Audiovisual y máster universitario en Artes Visuales y Multimedia por la UPV. Jonathan Reyes es el ganador en la categoría de Acción Social por su visión de un urbanismo en clave social como constructor de la sociedad. Más que nunca empezamos a ver que hay futuro y simplemente gracias por creer en ese futuro para nosotros. Maya Callejo es la ganadora en la categoría de empresa por su proyecto Kiwi Toys, desarrollado junto con otro titulado de la UPV, Isaac Sanel Euterio. Se trata de una empresa de juegos educativos conectados que relaciona la tableta con el juguete físico. Se nos ocurrió un poco la idea de juntar el juego más tradicional, donde hay que participar mucho con el juego. En nuestro caso, por ejemplo, todo juegos sensoriales de texturas, de aromas, de pesos, de fuerzas. Entonces, es un juego muy participativo. Pero además, lo juntamos con las tablets por medio de la realidad aumentada. Javier Gilabert en la categoría de Ciencia, Aurora Peña en Cultura y Borja Navarro en Deporte completan los galardonados en esta edición. Los premios Talento Joven Comunidad Valenciana son una iniciativa del diario Levante y Bankia. Están dirigidos a jóvenes de entre 18 y 35 años. Tras un proceso de selección popular, a través de Internet, un jurado escoge entre los más votados a los cinco que ganarán 6.000 euros de premio. ¡Suscríbete al canal!